En pleno centro de Miraflores, los residentes de un edificio viven bastante incómodos y preocupados, además de atemorizados por un vecino que, según detallan, es un acumulador de basura, que, como tiene su departamento repleto, ha decidido llenar incluso el techo de desperdicios e, incluso algunos días, utiliza las zonas comunes de este edificio para continuar acumulando y acumulando basura. Además, ellos denuncian que es una persona violenta y que lo han denunciado varias veces y han tenido innumerables altercados. ¿Quién es este vecino y qué infierno o pesadilla están viviendo esos vecinos? Se los contamos enseguida, enseguida, en la nota de Líbero Velón. A ver, Municipalidad de Miraflores, llevo tiempo reportando, mandando fotos, videos, de toda esta desgracia de un vecino que tiene en la casa así. Salgo de la puerta y lo primero que encuentro es todas estas cosas. Estas imágenes fueron grabadas en el cuarto piso de este edificio ubicado en el corazón de Miraflores. La zona común y las escaleras que comparten los departamentos casi todos los días están repletas de basura y desperdicios que este hombre acumula sin control. ¿Por qué usted acumula aquí estas cosas afuera del edificio? Se saca antes de adentro. Es una cosa que las he vendido, porque hay una cosa que se vende, pero también, que esto lo voy a botar, gracias, pues. Según vecinos, el departamento 402, en donde vive este acumulador, está repleto de basura hasta el techo. Y como ya no tiene espacio adentro, deja todo lo que recoge en las calles en el pasadizo. Yo estoy limpiando. ¿Estás limpiando allá? Sí, yo estoy limpiando. Oye, ¿qué va acá? ¿Qué va acá? Estoy limpiando y sacando poco a poco. Ya, este... ¿Qué trapito de repente tienes que nos puede facilitar? No, no, ahorita no, ahorita estoy ocupado, discúlpeme. Porque habíamos previsto venir y hacer la limpieza. No, 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 las cosas yo solo. Un poquito poco. La pesadilla para Yair Romero comenzó hace tres años, cuando compró el departamento 401 del edificio, justo enfrente del vecino acumulador. ¿Lo compraste pensando en vivir ahí? Claro, es más, está poblado, ya casi. ¿Pero se puede vivir ahí? No, no hay forma. Con pesar y resignación este hombre nos cuenta el engaño que vivió antes de comprar el inmueble. El agente inmobiliario le ofreció un excelente precio, pero obvió el detalle más importante y nefasto de la compra. El vecino que tenía enfrente. Esta puerta pintada extrañamente con figuras misteriosas y sin sentido, se mantiene igual como en ese entonces. Ese detalle llamó la atención de él y su familia. La respuesta que recibieron al preguntar fue decisiva para cerrar el trato. Le dijeron que enfrente vivía un pintor limeño reconocido. Cuando nosotros vinimos a ver el parlamento, estaba así volviendo. Cuando nos preguntamos por esa puerta, hay un artista plástico, imagínate. Y ahora si no nos lo pedimos pensando que tenemos un vecino pintor, ¿no? Y este es el vecino pintor. Vivir en este edificio, en el corazón de Miraflores, se convirtió en un infierno para todos los residentes y también para el nuevo dueño. Nosotros queremos limpiar, ayudarte. No lo voy a limpiar. Ok, está bien. No quieres hablar con la señorita de la municipalidad. Está abajo el camión para poder limpiar el aire. Sí, después de cuántos veces. A usted le gustaría, tranquilo, tranquilo, a usted le gustaría, tranquilo señor, a usted le gustaría recibir ayuda, que podamos limpiar nosotros esto con la municipalidad. Incluso invirtió miles de dólares en remodelar el espacio, cambió el piso, compró electrodomésticos y demás muebles, se endeudó para comenzar una nueva vida, pero se dio cuenta que había sido engañado. O sea, compraste todo esto nuevo y no lo has podido usar. No, no se puede usar. La cama, la refrigeradora, el piso incluso. Todo, todo se va a poner la mano. O sea, invertiste, aparte de comprarla, invertiste en remodelar para venir a vivir. Claro. Y todo este dinero que esté estancado aquí. Claro que esté estancado. Pero aún paga el alquiler en otro lado ahorita. Hoy, Yair Romero paga un alquiler en otro lado, porque simplemente no puede vivir en el departamento que con tanto sacrificio compró. Tiempo después, este propietario le alquiló el espacio a José Barbosa, quien tiene su propia historia de terror con el vecino Pesadilla. Estuve viviendo exactamente un año en el cuarto piso de este edificio que están enfocando, con un vecino que lamentablemente tiene problemas mentales. La gente del edificio se ha convertido hasta el día de hoy en rehenes de este tipo, de este hombre. La gente sale de sus departamentos, de sus casas, y miran a los costados a ver si es que lo encuentran o no lo encuentran, porque tienen terror de encontrarse con este tipo porque no saben si va a ser agresivo. El nombre de esta persona que nadie quisiera tener como vecino es José María de Olazábal Sánchez, cuyo pasado es un misterio, pero su presente viene perturbando a su comunidad desde hace años. Un día, cuando le pedí por enésima vez que quitara cosas del área común de la escalera, me dio el encuentro en el primer piso, acá en la calle, aquí exactamente en esta esquina donde estamos, y me agredió, vino directamente a agredirme físicamente. Vive con su madre en el interior de este edificio, es una anciana. Efectivamente, es una mujer mayor a la que él maltrata de una manera impresionante. ¿Lo han visto haciendo? Por supuesto, muchísimas veces. Le cierra la puerta, la deja fuera a la señora, no la deja entrar ni siquiera al edificio. La señora tiene que quedarse abajo en la calle esperando que al tipo se le ocurra abrir la puerta. No se sabe en qué momento se convirtió en lo que es hoy. Que nos cuente porque quisiera saber... ¿Qué me puedo contar? Es un drogadicto nada más. La mitad de la que él es así. Pero vive en su edificio, señora, o usted también está en peligro, quizás. Yo ando conmigo, ya teniendo, gracias. Una foto de hace más de 10 años lo hacía ver como una persona lúcida, con camisa y corbata. Su mirada escondía al parecer algo que hoy despertó en su interior y lo convirtió en el terror de su edificio. No era así, no era así, era bastante callado. Pero lo siento ha pasado y ahora está descontrolado. O sea, que usted vive con miedo, en su propia casa. Sí, o sea, yo no quiero pesármelo para nada. No para un mantenimiento, no para un agua. Si ustedes ven las conexiones que él tiene, jala de acuerdo. Sí. Porque tampoco tiene luz. ¿Y qué cosa escuchas cuando grita? ¿Qué dice? Ni se lo entiende porque a veces su manera de hablar no es muy comprensible. Pero si es visto que ha venido a la policía y hace de tanto... El hombre que notaba el anuncio hace... ¿cuánto tiempo? Años. 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 Aparate es un año. Esto lleva como tres años y siempre está saliendo ahí. O sea, no paga la luz hace años. No paga la luz. No paga la luz, lo que hace es calar la luz con un cabrón desde su adolescente. José María de Olasábal Sánchez, a lo largo de los años, ha estado vinculado en al menos 10 denuncias policiales, incluyendo robo, lesiones y daños materiales a la propiedad privada. Y lo más preocupante es que según los vecinos, en el interior de este departamento repleto de basura acumulada, vive también su madre, una persona de la tercera edad que no puede controlarlo. ¿Tú dejaste de vivir aquí por él? Exactamente. Porque era un infierno. Era un infierno. Estuve un año viviendo y la verdad era insufrible. Yo también. Nunca le tuve temor, nunca le tuve miedo, pero de todas maneras siempre tenía que tener un poco de cuidado y mirar si a la hora que yo salía del apartamento estaba o no estaba este tipo. Que la persona no tiene conciencia de enfermedad, no acepta que tiene esta enfermedad mental y más bien se pone agresivo, hostil y rechaza todo tipo de ayuda profesional. Por eso es que muchas veces no se les puede intervenir. ¿Por qué? Porque ellos no aceptan el tratamiento, no aceptan internamientos y tiene que ser la familia la que aborde la situación para que sean internados. Porque la única forma de manejar estos casos de psicosis de tipo esquizofrénico es internamiento, en este caso por decisión familiar. Según el médico psiquiatra Martín Nizama, es muy probable que este hombre que acumula sin control esté sufriendo un cuadro severo de esquizofrenia. Es altamente probable que un paciente que tiene este tipo de conductas de acumulación de basura, de invadir los escenarios colindantes, tenga un cuadro de tipo esquizofrénico. Eso es lo que comúnmente se observa, porque ninguna otra persona que tenga sano juicio hace ese tipo de pérdida de la conciencia de la realidad. Desconexión del contacto con la realidad. Se desconectan de la realidad y funcionan en base a sus fantasías. Inclusive puede haber un incendio, puede haber también infecciones, enfermedades infectocontagiosas por la acumulación de basura. O sea que también contaminan el ambiente y son un peligro para ellos y para la familia y para el entorno. Eso es lo que en este caso ya deben ser las autoridades de salud, la autoridad municipal, que procedan para el internamiento de este tipo de enfermos. Además las plagas por la basura acumulada se vienen incrementando peligrosamente. Imposible seguir viviendo así. Otra vez la municipalidad de Miraflores sigue sin hacer nada. Miren que es esto. Díganme si se puede vivir así. Miren la municipalidad, limpiaron un día y otra vez quedó toda la basura acumulada. La municipalidad de Miraflores anteriormente ha llegado para intentar limpiar el interior de este inmueble, pero su intervención no ha solucionado el problema de fondo. Más de un año que estoy así, mandando cartas a la municipalidad, mandando, yendo personalmente. Me dicen que van a venir, que van a ver, que van a mandar personal, pero nunca hacen nada. Lo único que sirve la municipalidad es para cobrar tributos y más tributos. Hasta encontrar una solución al problema, los residentes de este edificio miraflorino seguirán viviendo con miedo al vecino agresivo y acumulador de basura del cuarto piso. Gracias. 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 Gracias.